Amanhã, en caso tenha, Rafinha va a ser el cobrador. Pero lo que veo es... De haber chutado Rafinha, la verdadera estrella de Brasil, pues resulta más evidente aún la realidad que atraviesa Vinicius a día de hoy. Un grande protegido en el Real Madrid, pero lejos de su florentineza, es una realidad muy distinta. Y es que Neymar destroza y destruye a Vinicius y su realidad. Una realidad, la cruda que tratan de tapar desde Madrid. Evidentemente no se puede tapar el sol con un dedo. Y el Leganés aprovecha las pataletas, los lloros antes de jugar contra el Madrid para humillar al brasileño con el balón de oro. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans de buen fútbol en esta espectacular comunidad. ¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Este parón de selecciones ya está llegando a su final. Marc Casado se ha consagrado por todo lo alto, confirmando el pedazo de futbolista que tiene el Barça entre sus manos. Por supuesto, esto lo único que hace es hundir más aún la realidad del Real Madrid y sus canteranos. Desde luego no sacan ningún futbolista que tenga las capacidades que tienen los canteranos del Barça. Y menos para brillar a nivel internacional y en clubes grandes. También antes de seguir con el vídeo deciros que como muchos me habéis preguntado ya estoy también en Facebook. Abajo en la caja de descripción tenéis el enlace. Y es que Vinicius Jr. le decía a los jugadores de Venezuela que dos Champions tenía él. Y ahora Buru le preguntaba, vale, pero ¿y tu balón de oro dónde está? Y evidentemente el monstruo del ego, las constantes mofas, burlas que habrá hecho, pues conllevan consecuencias. Las consecuencias que empezarán a manifestarse de aquí en adelante. Porque cuando él busque mofarse de algún futbolista que tal vez no haya ganado una Champions o que tal vez no haya ganado algún título importante. Recordad en ese día cuando jugaba el Real Madrid contra el Atleti y Vinicius se mofaba de De Paul diciéndole que él había ganado la Champions. Le enseñaba el escudo y De Paul le decía, yo he ganado el Mundial y tú. Y lo zanjaba para siempre el debate, pues evidentemente Vinicius se ha expuesto a este tipo de cosas. Por no hablar que su rendimiento con Brasil es muy pobre comparándolo al que da en el Real Madrid. Y es que los números lo dicen todo, 36 partidos, 5 goles, 5 asistencias. Siendo contra Venezuela el mejor del equipo, Rafinha, el que marcó un golazo de falta y después el que tendría que calmar a Vinicius quien se volvía a perder en sus batallitas. Una Brasil que hoy se enfrenta a Uruguay. Un partido complicadísimo. Una Uruguay que viene realcida, viene otra vez por las nubes después de ese partidazo contra Colombia. Mientras que Argentina buscará redimirse contra Perú, poniendo fin a este parón de selecciones y estas clasificatorias al Mundial 2026. Donde veremos a ver más o menos cómo queda esa tabla. Y más en unos clasificatorios que son tan duros y tan espectaculares como son los clasificatorios del fútbol sudamericano. Y en todo esto hemos podido ver cómo a Vinicius Dorival Jr. le ha arrebatado esa capacidad para lanzar los penaltis. Y lo ha dicho públicamente, si hay otro penalti... Y es que la realidad de Vinicius, quien ha sido destruido por Neymar y lo vamos a ver ahora a continuación, es muy evidente. E incluso el Leganés, antes de recibir al Madrid este próximo domingo, ha aprovechado para hurgar con el dedo en la herida del Madrid tras su pataleta, tras su berrinche mundial. Con ese balón de oro que Vinicius ya cantaba y proclamaba como el futuro balón de oro, el mejor brasileño de todos los tiempos. Ellos ya se frotaban las manos. Pues se llevó una cura, una hostia de realidad impresionante. Una hostia de realidad que, evidentemente, sus rivales no van a olvidar. Mucho menos después de constantes burlas, mofas y un largo etcétera. Y el Leganés aprovecha para sacar un vídeo donde se ve cómo roban el balón de oro. Y en supuesta alegación a Vinicius dicen que los sueños se cumplen en su estadio. Y que ahí tal vez Vinicius sí podrá lograr ese balón de oro. Que supuestamente, según el Madrid, no tiene credibilidad. Pero bien que iban a asistir a la gala y tras enterarse de que no lo ganarían. O por supuesto, mejor dicho, no sabían a ciencia cierta si lo ganarían. Porque no iban a ceder a sus presiones. Decidieron actuar con una pataleta, un berrinche mundial digno de un niño de tres años. Quedando a ojos del mundo entero la verdadera personalidad, naturaleza del Real Madrid y sus futbolistas. Y es que la verdadera realidad de Vinicius Junior, cuando hablamos de Vinicius con Brasil, es muy cruda. Rafinha eclipsa ya los números del brasileño con menos partidos. Rafinha, quien ha cogido el dorsal 10 en este parón, porque Rodrigo ha estado ausente por una lesión que lo iba a tener más tiempo fuera. Y ahora, milagrosamente, Pintus hace que ya esté listo. Pero es una realidad. Ayer veíamos el vídeo de Romario rindiéndose a Rafinha, mientras que decía que Vinicius no era ese futbolista clave. Y lo que más daño ha hecho a Vinicius ha sido Neymar. Neymar, quien ha intentado poner de su parte para intentar alzar la figura del brasileño. Pero es una evidencia que ni Neymar, con toda su palabrería, sus declaraciones, ha podido convencer al mundo entero de que Vinicius era el nuevo brasileño brillante que lideraría a su selección, a la canarinha, que está en horas ultra bajas. Pues, evidentemente, Neymar es el que más daño ha hecho a Vinicius. Neymar, el último heredero al trono. El príncipe que no quiso ser rey. Un futbolista que nadie tenía ni la menor duda de que hubiera ganado algún balón de oro, en caso de escuchar a Buffon. Quien le preguntan por el mejor futbolista que han visto, dice que tendría que haber ganado incluso cinco. Imagínense, Buffon, un caballero, un señor que ha jugado con Zidane, con Cristiano, contra Messi, ha jugado contra los más grandes. Pues él piensa que una de las mayores pérdidas del mundo del fútbol ha sido Neymar. Y ha sido un talento desaprovechado. Y pese a haber sido un talento desaprovechado, yo creo que nadie duda de la calidad del brasileño. Un brasileño que tapaba todas las deficiencias, todas las carencias de una canarinha que lleva mucho tiempo en horas bajas. Y vean lo bueno que era Neymar, que incluso siendo tan nefasta su selección, él conseguía tapar muchas de las carencias y conseguía hacerla brillar, o por lo menos que hubiera algo de samba. Evidentemente, una vez que este no ha estado, Vinicius ha ido completamente a la deriva. Vinicius es un futbolista capaz de hacer absolutamente nada, de tirar del carro. Protagonista de broncas, de berrinches, de pataletas. Un futbolista que desde Madrid, con su altavoz mediático, han querido convertir en el máximo, el mejor futbolista del planeta, el nuevo brasileño heredero, el nuevo mejor que Ronaldinho y que Neymar. Y evidentemente, cualquier persona con dos dedos de frente, sabe que Vinicius jamás será ni la sombra de lo que fue ni Ronaldinho. Y por supuesto, tampoco Neymar. Neymar siempre ha sido mejor que Vinicius. Neymar, pese a que no ha ganado las Champions, que ha ganado Vinicius, con sus temporadas bastó para dejarle claro al mundo ante qué clase de futbolista estábamos. Futbolista que nadie, repito, habría dicho absolutamente nada si hubiera ganado un Balón de Oro. Porque a él sí le hubieran votado, como es el caso en lo que no ha pasado con Vinicius. Neymar es ese futbolista que ha destrozado tanto a Vinicius porque las comparaciones son odiosas. Y en el momento que han tenido que pararse a comparar lo que era Neymar a lo que era Vinicius, estamos ante una diferencia abismal. Y esa es la realidad. Neymar ha hecho muchísimo daño y aunque haya tratado de taparlo, haya intentado, evidentemente como compatriota suya, haya intentado alzar a Vinicius, el mundo no es tonto. Y pese a que los madridistas nos llaman locos, es una realidad, es una realidad aplastante, que el sol no se puede tapar con un dedo. Y el mundo entero reconocía antes a Rodri, antes que Vinicius, y antes que darle alas a un monstruo del ego que se ahoga cada vez que sale del baraguas de Florentino Pérez. Bestial el Leganés, veremos a ver los lloros, veremos a ver si Madrid Televisión saca algún videíto llorando al respecto. Pedri, gracias a Dios, al final no tenía absolutamente nada. Veremos a ver qué novedades traen durante el día de hoy. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón, y así seremos cada vez más amantes y fans de buen fútbol en este espectáculo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!